Para no, no, para no, para no, para no, para no. Ahí va queriendo. Para el amigo de Almasio. Eso. Arriba, esos corazones. Arriba, esa alegría. Vamos, Carlito, vamos, Carlito. Golpeando las velas igual. Ahora. Aquí estamos compartiendo esta noche espectacular. Aquí en la plaza de Salud y del Palmar. Con todos los amigos, amigas, oyentes. ¡Otra vueltita! ¡Otra vueltita! ¡Va queriendo, va queriendo! ¡Va queriendo, va queriendo! ¡Vamos, Polo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Polo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Polo! 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 ¡Gracias!